Que paso chavales, estamos de vuelta en un nuevo video de Bloxfruits y en un nuevo video de probando las frutas despertadas del juego Hoy le toca el turno a la fruta de luz, una fruta que ya tengo por aquí y que justamente me voy a comer ahora Debo decir que es una de las frutas que mas he usado en todo mi tiempo que llevo jugando a Bloxfruits Cuando estaba en el primer océano, cuando estaba en el segundo océano, la luz era de las frutas que mas utilizaba por la movilidad que daba Si, el tema del vuelo de la luz, el tema de la espadita, hace que sea una muy buena fruta tanto para el primer océano como para el segundo Así que obviamente la recomiendo al 100% y si esta en esos océanos, de verdad, es una fruta 10 de 10 que hoy vamos a despertar Como vemos por aquí tiene 5 habilidades y creo que tengo que reunir 14.500 fragmentos Así que bueno, tengo que hacer un par de raids y cuando la despierte volvemos y vemos un poquito como son las habilidades La comentaré por encima y veremos el salto de calidad que puede dar esta fruta Pero primero que nada vamos a hacer una pequeña compra aquí porque va siendo hora de que nos toque una fruta buena en el vendedor este random Compramos frutita, compramos y ya está chicos, fruta kilo, perfecto para las raids Obviamente no, perfecto para las raids que vamos a tener que hacer ahora así que no me voy a quejar, no me voy a quejar esta vez Bueno chicos, ya estaríamos por aquí, justamente conseguimos ahora la última habilidad que sería la V Le damos a por supuesto y ahí está, fruta de luz completamente despierta Espera, por cierto, me voy a quitar la mascarita de esto porque la verdad es que es bastante fea Voy a ponerme mejor el abrigo de puas negro ahí, como tiene que ser, ¿vale? Y las habilidades nuevas de la fruta luz despierta se llaman de la siguiente manera Flecha divina, espadas del juicio, destructor de velocidad a la luz, wrath of god Bueno, esta está en inglés, es pan inglés chicos Y vuelo radiante Y bueno, ya estamos por aquí, por nuestro sitio preferido para hacer showcase de frutas Es decir, para enseñar las habilidades de la fruta Bueno, ya he dicho los nombres así por encima y ahora voy a ir explicando cada habilidad, ¿vale? Porque bueno, he probado las habilidades de la raid, pero claro, como jugaba la raid con esta lejanía Pues no las apreciaba lo suficiente para saber lo que hacían las habilidades y el daño más o menos que hacían y demás Así que aquí lo vamos a ver más detenidamente Primero que nada me gustaría enseñarles el vuelo, porque bueno, vine volando hacia acá Pero se lo voy a enseñar ahora porque la verdad es que no sé por qué no lo grabé Si la verdad podría haber aprovechado el momento de que venía para acá para enseñarles el vuelo Y el vuelo ahora se puede manejar, ¿vale? Si dejamos apretada la F, ahora nosotros podemos manejar el vuelo, ¿vale? Es decir, que ahora ya no se falta parar si te equivocas al dirigirte hacia un sitio Vamos a darle caña a lo que vienen siendo las habilidades de la fruta despertada, ¿vale? La primera de todas se llama flecha divina y lo que hace es lo siguiente Nosotros al apuntar, pues si dejamos apretado, pues vemos que crea como una especie de arco de luz ¿Vale? Está bastante guay la animación, sinceramente me gusta bastante Crea una especie de arco de luz y hay dos formas de lanzarla O apretar la Z rápidamente o dejarla apretada y tiene diferente daño, ¿vale? Si la dejamos apretada, el daño es el siguiente ¿Vale? 4071 de daño, ¿vale? Ese es el daño si dejamos la Z apretada Pero después hay otra forma de lanzarlo que sería la siguiente, ¿vale? Si dejamos solamente la Z una vez Hacemos 3053 de daño Lo bueno que tiene esta fruta y lo positivo es que es una fruta que tiene las habilidades muy rápidas Yo creo que esta fruta viene bastante bien para la gente que está empezando PvP Porque cuando te enfrentas a gente que también está empezando Las habilidades de esta fruta, quieras o no, son difíciles de esquivar porque son súper rápidas, ¿vale? Es decir, tú lo apuntas y enseguida llega al objetivo Y eso es muy bueno para una fruta, no sé, que vas a empezar a usar, ¿vale? Aparte que es una logia Es una fruta que prácticamente puede ser la preferida de mucha gente por la velocidad que tiene del vuelo No sé, tiene muchas cosas positivas Y bueno, quiero que vean el disparo cargado Pero sí, sin disparar a nadie para que vean todos los disparos que lanza, ¿vale? Vamos a alejarnos un poco, soltamos Y hay un montón de disparos Como que lanza tres filas de disparos Que obviamente, pues bueno Si apuntas bien a tu rival, pues con alguna le vas a alcanzar 100%, ¿vale? No está ella para dar con toda la flecha porque es imposible Se dispersan mucho, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Dispara tres líneas de flecha Luego tenemos la X Que la X está bastante bien también Porque es como una lluvia Se llama espada del juicio Pero es como una lluvia de luz, ¿vale? Es como lluvias de luz Que bueno, vamos a probarlo aquí contra este Vamos a dar aquí apretado Y la lanza nada más apretarlo, ¿vale? Dejamos apretado Y ahí está Empieza a lanzar como una lluvia de luz Que pega 4913 daño Creo que puede llegar a pegar más Y creo que sí puede pegar más, ¿eh? Ahí está Puede pegar hasta 5000 y pico de daño Si la usas bien y tal Y está bien, o sea, pega en área La C sobre todo Es una de las que más me ha sorprendido Porque es un agarre Y es un agarre que... Cuidado Cuidado porque es súper rápido Y no es fácil de esquivar, ¿vale? No es fácil de esquivar Vamos a probarlo contra este de aquí Y van a ver lo que hace, ¿vale? Vamos a apretar aquí la C Y es súper rápido lo que van a ver, ¿vale? Apretamos la C Y como ven Hago 3838 de daño Que es bastante daño Que es bastante daño Y... Que escúchame Vieron la velocidad A la que fue ese agarre, ¿verdad? Yo apretado aquí la C rápido Y es que ni lo ven O sea, no saben ni cuándo me he Teletransportado hacia... Hacia el jugador Porque creo que si no lo saben No es que me teletransporte Lo que hago es volar hacia el jugador Lo que pasa es que lo hace tan rápido Que a veces ni ven la animación, ¿vale? Voy a ver si la ven Si manejo un poquito aquí, ¿vale? Y apunto aquí ¿Vale? Verán ahí que es como Una especie de vuelo Si es como un teletransporte y tal Pero... Realmente se ve Todo el desplazamiento que estás haciendo Es muy rápido O sea, la C Es muy buen agarre Por la rapidez que tiene Y porque si lo alcanza Pues oye, lo agarra Y después ya le puedes pegar combos y demás C Y Z Ahí está 6.892 de daño, ¿vale? Ahora sí le di con todas Obviamente La idea es lanzar C Y Z rápidamente Porque si dejas cargada la Z Vas a hacer más daño, obviamente Pero el enemigo le va a dar tiempo de huir, ¿vale? En cambio, si le pega la C al enemigo No va a saber ni dónde está Y bueno, me quedaría por último La última habilidad de todas Que se llama Wrath of God Que es la única habilidad Que no entiendo por qué Pero sale en inglés, ¿vale? Sale en inglés Esta habilidad Teniendo el juego en español incluso Y es la única habilidad Que no he probado ¿Vale? Esta habilidad sí que no la he probado O sea, es la última habilidad Que conseguí haciendo raids Y nada más De bloquearla Pues vine aquí a hacer el vídeo Y es lo que han visto O sea, no la he probado No me ha dado tiempo Así que no sé lo que hace Pero bueno, supongo que será Como una lluvia de luces ¿Vale? Como era la anterior V Supongo Porque lo único que habrá ello Es mejorar el daño Y no sé Más luces será Pero bueno Vamos a dejar apretada aquí la U A ver si no la lanza De forma instantánea Dejamos aquí apretada la U ¿Qué era eso? Bueno, da igual Cargó algo Sí Sí, pensé que era eso nada más Pero no ¿Vale? Tengo el brazo como Para adelante Como que voy a lanzar algo ¿Vale? Y si apuntamos al enemigo Y soltamos Hace lo siguiente Y pega Un total de 5.583 de daño No está mal No está mal A ver, no es una fruta Que tenga un daño abismal ¿Vale? No es una fruta Como ya hemos visto En otras ocasiones Como la magma Que tenía una burrada de daño Ni como la flame Ni nada de eso ¿Vale? Es una fruta Que bueno Está bastante bien Una fruta muy rápida Y creo que Muy recomendada Cuando estás empezando A pvpear ¿Vale? Sobre todo en el segundo océano Para el tercero Sí que ya no la recomiendo Pero oye Para pvpear en el segundo océano Así empezando Cuando estás como Pillándole el truco Al pvpear Puede ir muy bien Ahora vamos a darle caña Contra un Contra un boss Aunque no veo Mucha combinación posible Son habilidades Como más bien sueltas ¿Vale? Pero bueno Podemos probarlo A ver qué tal ¿Vale? Vamos para arriba Porque si se puede hacer Alguna que otra cosilla Pero Depende Depende ¿Vale? Porque puedes combinar Bien la X Con la V Por cierto La X Ralentiza muchísimo ¿Vale? La espada del juicio Ralentiza una pasada Es una exageración Lo que ralentiza Esa habilidad O sea Hace que Que el personaje Si le das Vaya más lento Y lo pueden ver ahora Pero creo que se puede combinar Algo ¿No? Si yo dejo apretada Aquí la V Suelto aquí Y de paso Suelto esto Ojo A ver A ver A ver A ver Ey 11.000 de daño Si combinas la V Con la X La X yo creo que retiene Bastante al rival No sé si puede huir Supongo que sí Porque si se ralentiza Y puede moverse Creo que sí puede huir también Pero no está mal O sea Puedes combinar Alguna que otra habilidad Bastante guay Las 6 ya saben Que la pueden tirar Siempre que quieran ¿Vale? Así que no No está mal de todo A ver qué tal Si tiramos aquí La V Y rápidamente tiramos La C Le hacemos mucho daño Si, si, si Oye, oye Ese combo sí que es más Asequible Por cierto Ha salido fruta Pero bueno Ahora vamos a buscarla Cuando derrotemos a este enemigo Vamos a buscar esa fruta A ver cuál es ¿Vale? Pero oye, oye Tiene cositas interesantes Tiene cositas interesantes La frutita esta La C la puedes combinar Muy bien Con muchas cosas Es decir La C es muy buena La habilidad de la C Creo que es de la mejor Que tiene la fruta Incluso de las mejores De agarre que he visto En fruta en general ¿Vale? Bueno vamos a tirar aquí La Z para acabar con él Y ahí estaría ¿Vale? Vamos a ir aquí Al barco maldito Ahora con la fruta Con el vuelo de la luz Ahora sabiendo Que la puedes dirigir Y sin tener que parar Pues esto está Esto está bastante bien La verdad Es una de las frutas Bueno, la fruta más veloz Del juego Vale, a 65 metros Siempre suele estar En el mismo sitio Así que debería estar Aquí arriba Si no me equivoco Y a la zona de acá ¿No? Vale, ahí está Que es nada más Y nada menos Que fruta del con Bueno, no está mal No está mal Vamos a guardarla por aquí Y chicos Vamos a dejar el vídeo Por aquí Ya saben Que pueden dar Un granísimo like Comentario Suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos En la próxima Venga Chau Chau Chau